¡Siete dos! ¡Puta loco! ¡Siete dos! ¡Jajajaja! ¡Dos siete dos! ¡Puta era dos siete dos! ¡Puta era dos siete dos! ¡Siete dos dos! ¡Siete dos dos ya! ¿Y el código? ¡Dos siete dos! ¡Ah dos siete dos! ¡Ese era el código! ¡Correcto! ¡Jajajaja! ¡Puta ya ya! ¡El número es una vez! ¡El número es una vez! ¡El número es una vez! ¡Ya! ¡Dos! 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 ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Pero dijo doce! ¡Tiene doce! ¡Jajajaja! ¡Dos siete dos dos! ¡Ya! ¡Listo! ¡Entrar! ¡Dato correcto po! ¡Ya! ¡Pues con el código! ¡No! ¡Puta no! ¡Da el código bien! ¡El código es siete cinco tres uno! ¡Siete cinco uno tres! ¡¿Qué?! ¡Ya! ¡Siete cinco uno tres! ¡Sinco siete uno tres! ¡Sinco siete uno tres! ¡El lobo que entró! ¡Puta! ¡Puse tres uno! ¡Dato incorrecto po! ¡No son tres uno! ¡No son tres uno! ¡No es correcto po! ¡No son tres unos! ¡Ya! ¡Sinco! ¡Siete cinco uno tres! ¡Siete cinco uno tres! ¡Siete cinco uno tres! ¡Sinco siete uno tres! ¡Sinco siete uno tres! ¡Sinco siete uno tres! ¡No es correcto! ¡¿Cuál es el problema?! ¡¿Cómo voy a ser incorrecto?! ¡¿Cómo voy a ser el verdadero?! ¡No estoy diciendo nada bien! ¡Dámense dos siete dos! ¡Dos siete dos! ¡Dos siete dos! ¡Siete cinco tres uno! ¡Al fin! ¡Sí! ¡Tu vieja ha entrado! ¡No! ¡No! De hecho voy a dibujar con Touchpad que incomodo ¡Ah! ¡El loco Touchpad no! Peor po! Me voy a dibujar con un dedo ¿Y yo qué? ¿Tengo que asignarme aquí al mago? ¿A lo pobre? ¡No! ¡Pero es igual! ¡Pero no es que! ¡Estoy jugando un trillo con un control! ¡No! ¡Oye! ¡Pero explica! ¿Qué hay que hacer? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¿Quién dibujar? Yo tengo que dibujar y... O sea... Al que le toque dibuja y... Los demás adivinan Van escribiendo ahí la palabra que creen que... ¡Pato! ¡Pero al lado! ¡Pato! ¡No! ¡Es un pato! ¡No! ¡Es un pato! ¡Loco es un pato! ¿Dios? ¡Pero yo no estoy viendo nada! ¿Qué estáis haciendo? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Bolsa! ¿Qué? ¡Potato! ¡Puta fantasma! ¿No te descuentan, puto? ¿Puedo retirar cosas al azar? ¡No! ¡Puta! ¿Qué estoy dibujando, loco? Me estoy dibujando a mí A ver, vamos a intentarlo Pero no de esa funciona ¡Casi! Cerca, cerca, cerca ¿Qué tal como se va a hacerle ser la bolsa de papel? Cerca... ¿Un volcador loco? ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Uh! ¡Loco no funciona! ¡Está malo! ¡Está malo o no? ¡Pero viejo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡No cacho! ¡No cacho! ¡No! ¡Qué buena! ¡Le dieron puto! ¡Incluso! ¡Lo escribí, loco! ¡No pasó nada! ¡Si! ¡No! ¡Buelvete el marco! ¡Farca! ¡Nonio, tengas malo! ¡Eso! ¡Ven a estar malo o no! ¡Eso! ¡Eso cinturón! ¡Ah! ¡Está super buena! ¿Cómo voy a hacer yo eso si me dibujáis a mí, loco? ¿Cómo? Dime. Le tengo que al gozado dibujar parece. Pato. Dibujar con tape plan. Chame, 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 chame. Polla. Puta, ¿qué, qué? ¡Una raya! ¡Una raya! ¡Una raya! ¡Una raya! ¡Una raya! ¡Gane, gane, 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 gane! ¡Me retiro! ¡Me gane! ¡Gane! 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 ¡No se me ha contado mucho así que lo voy a intentar, pero no prometo nada. Oye... No sé, pues lo estoy viendo. Jajaja. Mira qué parece eso. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, pico? Marís. Argentino. Argentino, sí, argentino, al tío. Jajaja. Es un argentino, ¿verdad? Vente un argentino, loco. Voy a intentar darle la de esta. Argentina. Jajaja. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Lota? ¿Qué es eso? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Jajaja. Jajaja. No, tenía que escribir la palabra, así de buena letra. Jajaja. Ah, pero es que no... ¿Qué es eso? Jajaja. Jajaja. No se me va a dibujar. Jajaja. 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 ¿Puya, qué es eso? Danos un nojo en la pista, ¿con qué letra empieza, loco, por último? Jajaja. Pero si loco está saliendo arriba. Una L, ¿eh? Una L. Jajaja. 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 Se que si lo mire así de lado, parecen las tijeras, eh. Es que yo pensé que esa cuestión de arriba tenía una cara. Jajaja. 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 Mira, mira que hermoso talento. Jajaja. Ahora sí. Es esto. Mira. Oye, pero es que loco, al tiro de una. Ya, ya, ¿por qué no da la respuesta ahí? Mira vos. mira vos como va a ser un diamante no, vos estuviste cerca ya mira, esta feliz vamos a hacerle una carita feliz ahí jajaja pero loco, esta es fácil mira, se puede usar ya y ahí, cachai loco no loco no loco no loco 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 mira, te voy a dejar hasta jajaja ah, mira, le acerto vamos a dibujar hasta aquí al tipo que lo cuida jajaja le tocó una fácil una esmeralda una esmeralda me comé trayecta me comé trayecta jajaja jajaja no, otra ronda yo no sabía jugar ya había como dos rondas antes era mi primer día ah empezamos de nuevo cada vez yo me retiro campeón no, voy tengo que ir a mi casa ah vamos a dibujar 6 metros como te lo digo por que ehm ehm como se hace eso ya no se pato es pato 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 pat ¿Qué es eso? No sé qué ¿Y cómo no sabes qué? ¿Pero qué está dibujando entonces? Venena ¡Sí! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, qué bueno ¿Qué es? 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 Dime que, dime que Loco, lo puedo dibujar Pero, adivinan, necesitas adivinar Pero dime con qué le te empiezo por último, loco No, no puedo decirlo ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! No, pirata Uy, ya eras pirata Una vez he buscado a Luffy, loco Sí, me voy a hacer porque Si me voy a dibujar esto, ¿cómo voy a buscar a Luffy? Por Dios Claro, con las manos, puh Muy bien, se ha puesto rey de los piratas Le buscan a Luffy Ah, pero esta teoría es fácil Si se muestra con su lugar, Guanaru Patos A ver Oye, yo escribí Oye, ¿por qué no lo sale ahí? Una raya, es una raya ¿Cierto? ¿Qué? ¿Diario, güey? Era billetera, era billetera, lo sabía, lo sabía No, era billetera ¿Marcasa? No Es Harry Potter Es Harry Potter Ahí está Mira, ese es Harry Potter Ah, espérate, me faltó la parte de esto Ah, espérate, me faltó la parte de esto Ese es el mapa del Harry Potter ¿Tuviste Harry Potter alguna vez? Loco 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 Es con B Es con B Ah, el carajo Diario Y lo dijiste, loco, me voy a ponerlo Es loco, Dios mío Si, por la idea es que no digas lo que van a poner, Pogato El Potter habrá que... Si, Pogato Lo amarrar ahí Es que entro en un juego mental de ponerlo o no ponerlo Es que la pienso no, güey Como chucha, hago esto Bueno, voy a ser la que está cerca de mi casa ¡Joder las manos! Voy a ser la que está cerca de mi casa ¿Ya? No, no, ok Yo creo que joder las manos Mira, ahí está, aquí el lugar Era así de bonito Tenía un techo y todo Está todo bonito, pero Llego un día en el que Yo voy a bajar de las pistas, por favor En el que se empezó a... Así como Una mañana ¿Cacharon? ¿Loco? No Aquí hay una puertita Muy bonita Una ventanita Así ¿Qué? ¿Qué? Un trabajador aquí que viene Pero más bonito Así feliz ¿Por qué? ¿Por qué viene a trabajar? Con su gorrito Ahí ¿Eh? 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 Lo que estáis despidiándonos? ¿� un hijo? Y aquí ¿Otra ventanita? ¿Eh? ¿Eh? ¿se muere? Y llegaron los bomberos ¿ si? ¿Aquí? ¿Es un bombero? Y mucha gente viene a comprar cosita aquí Oye, oye, pero detente Que había más fuego aquí Aquí, había más fuego Ah, es que no me asaltó Pero cómo me asaltaste Cómo me asaltaste Por las deshacitativas No, era ferretería Era ferretería Ni siquiera me asaltaste un triunfo ¿Cómo lo haces un triunfo? No, no era, yo vi las letras No había triunfo Vamos a hacer un... Oye, chucha Yo voy a atacar Yo voy Si voy No Aquí... Estoy yo Así de bonito Y... Creo que digo que me lo tengo en la tercera pierna Y ahí Super Saiyajin Y aquí Está el... Es de la historia, ¿cachai? Si no conociste No... Ah... ¿Lo chuntó? No, ¿Lo chuntaste? ¿Cómo lo chuntaste? Ay, 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 ay Y aquí Porque casi se te sale Y, ¿Vos? Y, ¿Vos? ¿Sabes lo con el dibujo que estoy viendo? Si, ¿Vos? Sí 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 Es que casi lo dijo Pues pues, ¿Quién te lo dijo? Pero es que... tengo que hablar Hicimos bien, ¿No? ¿Hacate que yo? Ahí está, que hexaclón, ¿cachai? Es como la lagartija que anda por el ingreso No, no me voy a hacer que ganen el abrir y estoy perdiendo esto No me hagan dibujar de nuevo, por favor Ay, no ¿Cómo? ¿Cómo? En el momento en el que salga, vato En el momento en el que salga, no lo voy a decir, loco A ver, voy a intentarlo Entonces yo Allí estaría Espérate, espérate, a ese dibujo le falta algo Que yo sepa la tímite más grande Esta es mi mamita Y, 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 y ella tiene, eh ¿Cómo decirlo? Oye, es que en locales de palabras no funciona nada, loco No estás escribiendo ¿Cómo que no? Ah, ¿con qué le, con qué le, con qué le empieza? No, no lo podiste decir eso Ella tiene una hermana Y esa hermana Tiene una hija No, le acerté ¿Qué? Está escribiendo todo Esa hija Qué mugre, es mío No sé ¿Tú pobolola? ¿Tienes que los colores? No, loco Me confunden Moreira me enseñó mucho, loco Me enseñó que las primas pueden ser para más La verdad No, 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 la letra de arriba me confunden Sabes que necesito un Loco Viejo Es prima Pues tú, debiste dibujar una madera Si uno cacharía que era una materia prima ¿Cacharía? Así, así inteligente Loco rebuscado yo voy a ver cómo metas ee qué es eso Eeeh 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 ¿Cómo dijo esto? Eeeh No digas que la has apretado Eeeh 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 Noo No, no ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eeeh 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 Parece una tortuga, weón ¡Turcio! Eeeh Eeeh Ah Ah, por favor, ¿verdad? Puta, ¿qué? Es la acción, es la acción, loco, es la acción Montar a tu vida Eeeh Ah, no bueno Eeeh Eeeh ¿Cómo poni eso? No sé, es que quería dibujar un caballo pero se me fue... ¿Por qué un camello? ¿Pero un camello? No es un camello No es un camello No es un camello Nooo, porque a mí... Oy ¿Cómo dibujo esto? ¿Cómo dibujo esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo era? Puta, no me acuerdo cómo puedo dibujar esto Me voy a dibujar un pato Dale Ahí está la boca Puta, se me devolvó el pato ¿Qué es eso? Bueno Esto Es un pato ¿Qué? ¿Qué? Ahí, ahí, otro pato Un patito, me quemo Ahí, ahí está el ojo Ahí está la boca ¿Qué es eso? Loco Esto está, pero easy Easy pixi Así ¿Cómo te lo cachan qué? No se ve nada Loco, ¿cómo te lo cachan qué? Por Dios, por favor Parece, Estados Unidos Loco, por favor Pero escriban Pero escriben No sé qué escriben Termina en PA Termina en PA Termina en PA Pero si ahí dice que termina en PA Puta, voy a dibujar ¿Sabes qué? Voy a dibujar a alguien Es alguien que empieza con R ¿Qué estoy haciendo? Estoy dibujando a un tío, ¿cachan? Un tío que vive en este lugar Y es famoso ¿Qué? ¿Eso se pone inscrito? Nada, me rindo Europa Europa ¿Qué? ¿Qué carajo? Mejor intento de Europa, loco ¿Cómo no cachan un tío? Pucha, ¿sabes qué? No me acordás de cómo dibujar a Europa No me acuerdo de cómo es Europa, ¿no? No me acuerdo de cómo es Europa, ¿no? Lo contigo es que me conocí con eso Y me pasó al Parlamento Europa No, ¿pero esto? Eh, a ver Europa 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 Easy Pixie Kirby Pixie Pixie Ah, ¿qué? Puta, ¿cómo se llama? Chit ¿Qué? 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 Ya, va a hacerlo Perdón Era este Eh, eh, eh Eso, po Eso, ¿cómo nos cachan eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? No sé Ah ¿Cómo nos cachan eso? Pero es que no, nosotros no somos drogadictos que somos piros, ¿cachai? No, está muy lejos de eso ¿Qué es eso? Eso, eso, eso Eh Que terminé con él Que, que si tú lo acercas a, a, a esta cosa de... Vamos a acerque a un fierro Ah, no Eh Eh Oh Y, 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 y se empezaba a derretir Y weii No, ¡no, no! ¡Vamos a colombar! ¡Burl, no, no! ¡Burl, no, no! ¿Qué le pasó? Se murió Y, y, ¿qué ha doblado? ¿Qué pasó? ¡Burl, no! A ver Yo estoy intentando dibujar eso ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Nos ha himo Pero bueno eso ¿Cómo era? ¿Cómo era, loco? ¿Qué primero era la letra? ¿Por qué? ¿Qué más ha tirado que eso? Nooo no noo. ¿Qué? No te cuento de macho, no te cuento de macho. Pero no, ¿qué? Me hubiera dibujado a un tipo soplando, po. Jajaja. O una vela, si, soplame la vela. No, yo no llamo. Una tietira con una llama. Yo pensé que la tietira se quedara quemando. Jaja. ¿Qué? Vengo aquí en el tiro. No, pues no lo Scorpio. Pero cómo dibujo esto. No sé, pues ¿Cómo voy a aceptar eso, po? Jajaja. Es Europa, ¿cierto? No ¿Qué es eso? ¿Me lo has amado? No Es un enchufe Por favor, loco, esta... ¡Lovie! Quiero colorear esto, pero no voy a poder ¿Y a dónde esta cuestión en negro? ¿Grabación? Cerca ¿Titulado? ¿Universitario? ¿Diploma? ¡Oh! Le acerté, weón Le acerté Me gradué, ¿dónde está mi diploma? ¿Me dais mi diploma, por favor? Loco ¡Loco, ya para! Llegate Es para que cuando llegue el cano sepa dar tiro Dibuja el tipo más feliz, ¿y dónde está su sonrisa? El cano no va a llegar No sé, ¿qué trata de hacer eso? No sé, yo le tomé fotos No sé, yo le tomé fotos No sé, yo le tomé fotos ¿Te burlas de mí? No, es la portada ¿Te burlas de mí? He ganado He ganado He ganado Siiii ¿Cuál es el número de la mesa privada? ¿Cuál es el número de la mesa? Por favor, quiero escucharlo Déjame escuchar el número de la mesa, loco Dos, uno, siete Dos, dos, ya, ya, vamos en el dos, vamos en el dos, vamos Ya, 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 que más, que más, que más Que viene, que viene después del dos, tres, tres Ah, no sé, ya estoy dibujando yo ¡Puta! Dime Dos Y ahhh, se destruye todo AHHHH Uno, 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 uno Ya, 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 que más, que más ¿Cuál era el otro? Puta, en verdad, ¿cuál era el otro? Siete Ya, ya, diecisiete ¿Y todos caen muy bien? ¿Cuál era? ¿Cuál era el código? El código, loco Pero dame el código Y después salen en la tele así En las noticias Loco Jugando Es noticiero, ¿cierto? Es pato, ¿cierto? Es Europa Es un pato europeo Y sale la obra aquí arriba así, la tele Y el apartado ahí arriba Ganó ¿Cuál era el código? Jajaja Siete, cinco, tres, uno El mismo Siete, cinco, tres, uno Listo Entra Y después aparece Abre ese Jesús así Como que Ah, lo puede soltar a todos Ah, chuta, ya sé cuál es Illuminati Pero no lo salgo así Y era policía o no era policía No podía soltar a todos Y iba a decir Ah, ahí están mis nubes Illuminati El gran maestro Es Illuminati Cierto es pato El rey de las nubes Tato, chuta Y se mueren todo y no lo salvo Loco, ¿cuál era? Inundación Ah, chuta, ¿y cómo es? Yo y yo, ¿qué era inundación? Ah, dibujé una gafa con agua Y el noticiero Pero sigue esa experiencia Y no lo salvan Jajaja Ah, Dios mío, sárvanos aquí Ah, y lo voy a dibujar esto también Ya Gonzalo está ahí unido, ¿no? No, me puedo unir, no, es que no me conecto a la página No hice error, me sale el dinerosaurio No, no tenés internet Juega con el dinerosaurio Juega con el dinerosaurio Juega con el dinerosaurio ¿Cómo dibujo esto? Eh... A ver... Loco, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ah, me hiciste una con acento en la A, loco nooo, el pintor esta ausente, ¿por qué? ¿por qué te fuiste? ¿qué pasó? ¿por qué te fuiste? ¿quién se fue? ¿y a veces como que me corté en clip? nooo no, no soy bueno más sexo en pena, getting up from you ¿por qué se murió? seguí en la sala, ¿quién? el gato, ¿sí que la sale? si hoy me sale cargando infinitamente el mío ahora me está cargando ahí está el gato dibujando, no sé que está dibujando pero dale el like si, tengo que esperar a la siguiente turno spoiler alert, él nunca sabe lo que estoy diciendo es comedia, loco, comedia ¡es comedia! ¿es comedia? es comedia